Estamos con Ricardo Zapolar, el autor del proyecto de la nueva pensión para los chicos del club. Bueno, contanos un poquito cómo empezó el proyecto, cómo viene, cuál es la idea. Bueno, este proyecto empezó hace más de dos años, en homenaje a mi hijo, a Seguir Zaponares. Entonces yo decidí dejarle algo al club, al club que él quería tanto, al club que yo me siente identificado, al club que se criaron mis hijos y bueno, empezamos a construir una obra acá. Hoy están estas condiciones, la cual falta poco, por razones de un poco de cábala y un poco de improviso, no decimos el tiempo porque después, por ahí no se dan los tiempos exactos, pero bueno, acá estaba el, primero estaba el viejo Clínicasla, después había una pensión de chicos que hubo que desmantelar todo, hacer 90% nuevo, lo único que sirvieron fueron los cimientos que había. Y bueno, se llegó a hacer esto, se hicieron dos plantas que tienen alrededor casi 1.300 y pico de metros cuadrados. Esto va a ser toda área de servicios para comedores, sala de estudios, sala de juegos, oficinas de los diferentes profesionales que están, como nutricionista, la gente que cuida en la pensión, técnicos. Esto es todo sala de servicios. Y en el primer piso va a haber 12 habitaciones con capacidad para 4 chicos cada uno, cada una con su vestidor, con su baño privado, todo funcionar a que lo puedan disfrutar los chicos. Bueno, como vos decías, es para donarle una obra al club y no es cualquier obra, es nada más ni nada menos que hacer sentir a los chicos que ven, ingresen al club, como en su propia casa, es algo muy importante para el club, tanto como para los chicos. Para mí esto queda como parte de mi vida, como fue mi hijo, que desgraciadamente nos dejó hace, va a ser cuatro años en septiembre, y el homenaje que le podíamos hacer con mi familia era hacer algo que lleve su nombre, en el cual al club que él quiso tanto, en el cual él de chiquito jugó al fútbol, jugó al fusal, practicó deportes, era su segunda casa. Y bueno, no se me ocurrió nada mejor de que su partida se haya podido cristalizar esto, que va a servir para todas las generaciones de jugadores que vengan, y que afortunadamente va a tener su nombre. Yo desde ya te agradezco por este medio, y no me alcanzo a decirlo, el apoyo general que tuvimos con Matías Lámez, con Marcelo Tinelli, sobre todo, con toda la gente de la comisión que siempre me dio ánimo, me dio fuerza, me dijo, falta menos, falta menos. Y bueno, hoy falta menos de verdad, y se lo dedicamos a todos los sanlorencistas, el día que se inaugure, la van a poder venir a ver todos, y es una obra que va a quedar por el resto de la vida del club. Los hombres pasamos, las instituciones quedan, y las obras quedan. Bueno, te devuelvo el agradecimiento, en nombre de todos los hinchas de San Lorenzo, deberías estar realmente orgulloso de esto que estás haciendo. Y nada, algo, lo que quieras decirle a ellos. Nada, nada, gracias a toda la gente que me acompañó, a los arquitectos que estuvieron, a los que están, a los que terminarán, a la gente que trabajó, a la gente que me apoyó, y me dio el lugar para poder cristalizar este sueño, que para mí es una razón fundamental en mi vida. Estás donando una maravilla más al club, es muy importante esta obra, es realmente muy importante. Quiero que lo debes saber, pero bueno, expresártelo por mi cuenta, y en nombre de todos los hinchas, que es realmente muy importante estas cosas, que lo hacen cada día más grande el club. Y bueno, agradecerte infinitamente por esto que nos estás mostrando, y bueno, ¿cuánto más o menos se estipula que ya lo vamos a poder estar disfrutando? Mirá, no te puedo decir fecha, porque realmente no la sé exacta, y por diferentes cosas que fuimos dando fecha, que dijimos esta, que la otra, y al final por una cosa o por otra, se fue prerrogando. Pero sí, estamos cerca, estamos cerca de una finalización, y bueno, decir nada, que se lo dedico a todos los hinchas de San Lorenzo, que ya la van a poder conocer, y en el cual para mí ha sido un orgullo poder dejar algo en el club que hiciera el nombre de Sequiel Zaponari. Bueno, muchísimas gracias otra vez, no me quedan otras palabras para vos. Gracias, gracias y muchas gracias. Gracias.